Bienvenidos a Panamá América Media. Este es un resumen de las principales informaciones que hicieron noticia hoy miércoles 3 de diciembre de 2014. Los residentes en el Chorrillo hicieron sentir hoy su molestia ante la falta de respuesta por la distribución de kioscos en el Fitódromo, un lugar ubicado en la cinta costera creado para que los chorrilleros puedan seguir vendiendo su famoso pescado frito y otras comidas. El ministro de Obras Públicas nos ha tenido a nosotros realmente de bufones porque nosotros hemos mandado notas, hemos hecho toda la petición por lo legal, por lo honesto, para que no digan que siempre los chorrilleros queremos el desorden. Nunca nos ha contestado, ha mandado a un muchacho que realmente no sabe ya ni qué hacer ni qué cara poner. Tú sabes lo que ha pasado, ya es mucha, mucha, de que todo legal. Ya vamos a los chorrilleros y vamos a tomarnos los kioscos y se acabó esta vaina. Unos 636 kilos de cocaína fueron incautados en la costa de Jaqué, provincia de Darien, tras un patrullaje de la Policía Nacional la madrugada del martes. Vale la pena notar que esta embarcación tenía dos motores, en efecto presentaba de perfecto mecánico el según lo que se pudo verificar procedía en Colombia. Este operativo nos permite sacar de circulación mucho más de una tonelada de drogas que pretendía ingresar el territorio nacional por el área de Darien. El activista social y economista Juan Jované considera que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, está jugando con su propia credibilidad, tras la forma en cómo se designó a Kenia Porcel en el cargo de Procuradora General de la Nación. Bueno, en el propio programa de gobierno del señor Varela decía que ese era un cargo que se haría con consulta a la sociedad civil, a los gremios, a las personas que trabajan en derechos humanos y eso no se hizo, ¿no? Entonces yo creo que el presidente efectivamente incumplió con su promesa de campaña y eso es lo que habría que señalar, o sea que aparte de la persona que yo no conozco si le puedo decir que el método con que fue cogida fue un método que demostró que se había mentido durante la elección porque cuando uno promete algo y no lo cumple simplemente es una falsa promesa. Panamá América preguntó en su cuenta de Twitter, ¿crees que la nueva tarifa del pasaje del metro debe ser evaluada nuevamente? La cuenta denominada Macintosh opinó, creo que no, la demanda es alta y el bolsillo del pana no da para más. Darío Moncada escribió, por el aumento de la tarifa eléctrica sí se debe subir el pasaje. El Ministerio Público Venezolano imputó a la opositora María Corina Machado del veto de conspiración castigado con penas de 8 a 16 años de cárcel en relación con un supuesto plan para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Machado le pidió a los subvenezolanos seguir luchando si ella queda detenida. Esta y otras notas, por supuesto, en nuestra edición impresa. Recuerde también seguirnos en Twitter, arroba Panamá América, o hacerse fan en Facebook, diario Panamá América Celeste. Gracias.